Cuando creí que ya no me quedaba más nada por ver, resulta que aparece el hombre orquesta y que este hombre orquesta es nada más y nada menos que mexicano. Una vez más, México nos regala un gran talento en boca del mundo. Ya lo sabes, si te gustan estas técnicas y reacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like para que este video llegue a muchas más personas. Bueno chicos, vamos a ver qué tal suena el hombre orquesta. Día 3, intentando que Paul McCartney vea mi video, me invita a tocar. ¿Cuántas cosas tienes colgadas? ¡Madre mía, qué amor hermoso! ¿Cómo lo hace? No puede ser. Te hago los coros y todo. ¡Madre mía, me ha matado! ¡No me lo puedo creer! Pero chicos, no, 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 no. ¿Ustedes no saben la independencia auditiva que tú tienes que tener para poder tú mismo tocar la guitarra, tocar la batería y tocar la armónica? Y no sé, hay percusión también por allí arriba. Más cantar todo al mismo tiempo. Es que es absolutamente increíble lo que es capaz de hacer. ¡Tona! ¡Madre mía, no me lo puedo creer! Me encantan los bifers. Me encantan los bifers. ¡Madre mía, el pedal este lo tiene atado aquí a los pies! ¡Dios mío y la Virgen, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Además de ser un virtuoso, porque este chico es un virtuoso de la música. Es una orquesta en sí mismo, no necesita, o sea, fíjate la cantidad de puestos de trabajo que se han ido con Tona. Porque Tona se lo hace todo. Él se lo guisa, él se lo come. ¡Ay, qué maravilla! ¡Madre mía, es una auténtica maravilla, chicos! Es lo que me faltaba por ver ya, ¿eh? ¡Me encanta la guitarra que tiene! ¡Ay, se le fue un pelín! ¡Me encanta! ¡Ay, Dios mío, estaría ahí, escuchándolo todo el día, ¿eh? ¡Mirá, ahí está el parlantito! ¡Ay, triple! ¡Sama, la verdad! ¡Sama, la verdad! ¡Sama, la verdad! ¡Y tiene un buen micrófono, ¿eh? ¡Un buen micrófono, así! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, chicos! ¡Este chico, de verdad! ¡A final del día! ¡Tiene que terminar completamente agotado! ¡Dios mío, y la Virgen! ¿Es mortal? ¿Es mortal? ¡No! Es más de lo que puedo asimilar Chicos, no solamente esto A ver, de verdad, esta plataforma tiene que servir para algo Definitivamente, Tona tiene un sueño Que es salir a tocar con Paul McCartney en el escenario Así que pido por favor que compartan este video Que hagamos muchísimo ruido Para que Paul McCartney finalmente vea esta maravilla Y que le dé la oportunidad de subirse con él a tocar al escenario No pedimos tanto chicos Son muchos millones de mexicanos Venga, a por todas Que es un hermano mexicano Y hay que ayudarlo Pero no solamente porque sea mexicano Es porque es muy talentoso Es tremendamente virtuoso Es que no es ni medio normal lo que hace Tona Por Dios y la Virgen Estoy alucinada Quiero ver otro Quiero ver otro, por favor A ver este el primero que tengo Me lleva a mi juventud Me lleva a mis 13 años No me lo puedo creer ¡Ey! Viene allí la voz de cabeza encima Es afinado Fíjate todas las cosas que está haciendo En el mismo momento Por favor Look at me ¡Ay! ¡Me encanté! Muy bien Vamos a la voz de cabeza Arriba, arriba, arriba ¡Eso! 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 Me encanta ¿Cómo puede ser que yo no me lo he cruzado? Si yo estuve por estas calles ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No se entiende! ¡Ahí va! No me la puedo creer ¡Dios mío! Me hierve la sangre Chicos, madre mía Es que yo cantaba, yo sé todas las canciones de los Beatles Porque era súper fan cuando yo tenía 13 años Me entró la fiebre por los Beatles Y estaba en una banda donde tocábamos y cantábamos Beatles Y me sabía todos los coros, toda la historia Entonces escucho esto Y es como que estuviera otra vez en ese momento ¡Es maravilloso! ¡Mira el bombo! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo tiene todo! ¡Tiene la caja! Y que este hombre esté cantando allí por monedas ¿Cómo te quedas? ¿Qué te parece a ti eso, eh? Es que es un mundo muy injusto Muy injusto el de la música ¡Vos de cabeza! ¡Vamos a ver cuál era! ¡Esto es un re bemol de la quinta octava! Fíjate cómo hace con las piernas y los pies ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Hace los redobles! ¡¿Cómo hace los redobles?! Cuando no sé qué decir es que me explota la cabeza Chicos, de verdad, ya es que no sé Ya no me pueden sorprender más, eh Después de esto, ¿qué me puede sorprender ya? ¡Madre mía, mi amor hermoso, chicos! De verdad De verdad, Tona Si miras este vídeo Mira, me saco el sombrero por ti ¡Qué barbaridad! ¡Qué virtuoso! ¡Qué talento tú tienes! ¡Qué barbaridad! Me parece una cosa completamente fuera de lo normal No te puedo decir otra cosa Fuera de lo normal totalmente Todas estas habilidades que tienes en ti Y que me encantaría que realmente tu cruzada Y todo lo que estás pidiendo Para llegar a tocar con Paul Se te dé Y que seamos muchísimos los que apoyemos esto Y que poco a poco Te hagamos llegar como sea Pero que te hagamos llegar al grande A Paul McCartney Y te deseo realmente desde el canal Lo mejor Ya lo saben, chicos Taggear a Paul McCartney en este vídeo Ir a las redes de Tona Se llama Tona el hombre orquesta Allí lo pueden encontrar en TikTok Tal y como lo encontré yo Porque la gente me lo está pidiendo muchísimo Y ayudarlo a llegar a Paul McCartney Para que él pueda cumplir su sueño Que creo yo Que se lo merece, chicos Ya lo saben Si les gustan estas técnicas reacciones Suscribiros al canal Regalarme ese like Para que este vídeo Tona Llega a Paul McCartney Mua! 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 Gracias por ver el video.